Bueno, esta es la evolución de la referencia principal de la curva de Pemex en dólares, este es el costo del bono que teníamos en noviembre de 2018, 7.83, y este es el comportamiento de esta época al día de hoy, de esta fecha al día de hoy, donde ha habido una disminución en el costo del bono de 2 por ciento, 200 puntos base. Bueno, esto significa confianza del mercado en la empresa.